Los pescados hace más de 60 años, con lo cual nosotros mirábamos a los chilenos como infradotados, hasta hace muy poco. Y ahora nos alegra muchísimo que peces como el que estamos viendo, que logró engañar Gustavito, de, qué sé yo, 4, 5, 6 kilos, maravillosos ejemplares, bueno, sean de vueltas al agua y ellos vayan largando el trasmayo, vayan largando el tarrito, que era realmente una cosa de la era cavernícola, la famosa lata chilena, el tarro de durazno con el manguito adentro, una cosa que no daba para más, era una cosa, como dije, de infradotados. Y hay un grupo en cada pueblito chileno, el Chile, o sea, los pueblos chilenos están sobre el mar o sobre el río o sobre el lago, con lo cual...